Bien, aquí estamos con Andrés, entonces, competidor de... Cuéntame un poco, ¿de qué categoría estabas competiendo? De 13 kilómetros. ¿Y qué tal tu experiencia en esta competencia? Buena. ¿Para repetir? Sí, sí. Cuéntame un poco respecto al circuito. ¿Cómo estuvo el circuito? ¿Cómo lo viste esta chica? Pensaba y difícil. ¿Podemos recomendar este circuito para otras competencias, para más competidores? Sí. Bien, Andrés, entonces, felicitaciones a descansar ahora y a recuperarse y después de este largo circuito y esta dura competencia. Bien, a felicitar.